Os traigo una receta muy sencilla de preparar, rápida, además en menos de 30 minutos van a estar listas estas galletas de miel. Necesitamos 160 gramos de aceite de girasol, además también 200 gramos de azúcar, 60 gramos de miel, a mí se me da un poquito la mano, pero bueno, esto ya va en función del gusto, una cucharadita de levadura, un huevo, una pizca de sal y 250 gramos de harina. Vamos a empezar. En primer lugar colocamos en un bol el azúcar, vamos allá, azúcar colocado, seguimos con el aceite de girasol, vamos allá, aceite de girasol, a continuación se echa también el huevo, vamos con el huevo y por último echamos la miel, que esto ya será más complicado porque bueno, tarda un poquito en caer y con todos estos ingredientes y con la ayuda de unas varillas hacemos una mezcla. Seguimos avanzando en esta receta y el siguiente paso consiste en añadir la harina a esa primera mezcla, ahí está la harina, a continuación la levadura, la levadura química y por último esa pizquita de sal y a continuación pues ya sabemos el truco, a seguir removiendo con las varillas, seguimos a ella. Bueno, esta es la masa, es el resultado y diréis, ¿dónde está la masa? Bueno, es que ya hemos ido haciendo unas pequeñas bolitas, a mí no me queda ni una igual, siempre fallo en lo mismo y las depositamos en una bandeja de horno y lo que hay que hacer a continuación también es ir marcando las galletas. Vamos a hacer, bueno, la masa, que todavía no son galletas, con un tenedor, de un lado y del otro, como una cuadrícula, de un lado y del otro. Por cierto, las galletas las hemos pasado, la masa, mejor dicho, la hemos pasado previamente también por azúcar, así que voy a seguir con esta tarea. Bueno, llega el momento de comprobar el resultado. Aquí están estas galletas, nada, 12 minutos han bastado y aquí las tenemos. Yo creo que se me dio un poquito la mano con la miel en esta ocasión, pero bueno, seguro que las vamos a degustar.